Miembros de la Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama, AMACMA, dieron a conocer las pelucas confeccionadas a raíz de los cortes de cabellos que se realizaron en el marco de la campaña Un Día para Vivir, desarrollada el año pasado en el Palacio de Justicia de Asunción a iniciativa de la Corte Suprema. La presidenta de AMACMA, Lira Jiménez, agradeció a la máxima instancia judicial su compromiso con la campaña y comentó que las pelucas eran destinadas a personas con cáncer de mama. Fue un evento sumamente lindo, emotivo, importante y eso a nosotros como AMACMA nos dio pie a hacer hoy más de 10 pelucas. El proyecto tuvo un éxito tan importante que con esa, como decir, se replicó en varios puntos del país donde la gente al saber que hacíamos pelucas empezaron a donar sus cabellos. Entonces, lo que hizo realmente, o la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia tuvo un impacto mucho más allá de esa propia donación. Le movió a la ciudadanía y hoy AMACMA recibe casi una vez o dos veces a la semana, recibe esos mechones de cabello. La campaña Un Día para Vivir se realizó en la sede judicial de la capital y en las circunscripciones judiciales del país haciendo hincapié en la ley número 3.803-09 que prevé el uso de un día laborable remunerado al año para que todas las mujeres trabajadoras puedan acudir a los centros médicos a realizarse estudios de papanicolau y mamografía. Del acto participaron la titular de la Dirección de Recursos Humanos, Rosa Saram, y el responsable de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, abogado René Genes. ¡Gracias!